It's me Mario señores, así es, hoy tengo para ustedes este rápido unboxing y primeras impresiones de un Nintendo Switch Vale la pena todavía un Nintendo Switch en el 2021, ya tiene bastantes años que salió esta consola Creo que es la consola que menos se ha renovado de todas las consolas que hay actualmente Valdrá la pena señores, bueno pues vamos a platicar un poco de ella mientras hacemos el unboxing Para que vean que es lo que viene en una consola, cuanto cuesta, vamos a platicar de todo eso Y de si te recomiendo que la compres o no ahora que ya se anunció que es oficial Que viene la pantalla nueva con una nueva versión de Nintendo Switch Que la verdad si las mejoras solo son en pantalla no se si vale la pena Pero bueno, comenzamos con este video Bueno señores aquí lo tenemos, este es el Nintendo Switch Vamos a ver ahorita como lo vamos a abrir, que es lo que trae en el interior Primero que nada, a ver de donde se abre, vamos a reconocer de aquí Así es señores, aquí están los Joy-Cons, controles muy curiosos realmente para una consola Es una de las cosas que más me llama la atención Ya he tenido algunos de estos, he tenido y luego lo vendo y luego lo vuelvo a comprar Así que vamos a abrir este para revisar que viene de primera mano de nuevo completamente Aquí te vienen las instrucciones Como vas a conectar esto, el Nintendo se va a cargar, vas a meter los Joy-Cons, bla 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 Lo abrimos Y aquí está señores, el Joy-Con del lado izquierdo El Joy-Con del lado derecho Que simplemente viene en una bolsita, pues eso si se ve bastante chafón Esto de aquí Viene también en una bolsita El Nintendo Switch Nuevo completamente Lo vamos a poner aquí Para levantar esto y ver que más viene Tenemos el cable HDMI Aquí está El cable, el eliminador Para cargarlo Ahí está Aquí tenemos El accesorio para hacer el control dos en uno Y para cargarlo también Este es para los Joy-Cons por seguridad Se lo pones a los Joy-Cons y con eso se supone que ya no se te van a ir Y esta, pero solo viene uno No, vienen los dos Aquí está el otro Y aquí tenemos señores La base, el dock Donde vamos a conectar el cable HDMI Aquí está Miren, levantamos esto Aquí Aquí va el adaptador de corriente El cable USB Y aquí tenemos el HDMI Ahí están Lo conectas, se supone que así lo tapas Y ya bastante sencillo La verdad es que esto se siente un plástico Pues hasta chafón Me atrevo a decir Pero fuera de eso También el diseño es bastante sobrio Un negro nada más Ahí muy sin chiste Espero francamente que esto mejore Y nada, miren Aquí tenemos esto Vamos a recoger, despejar Y mostrarles todo paso a paso Bueno señores Esto es lo que viene aquí Vamos a sacar La pantallita de la bolsa También Un buen tamaño En cuanto a pantalla Así es como se ingresan Los Joy-Cons Voy a mostrarles Aquí ya pusimos El primero Ya pusimos El segundo Hacen click Y esta es tu consola Tu Nintendo Switch Ahí está Tiene una patita Aquí en la parte trasera Para que Para que puedas Disfrutarlo También En esta posición ¿Cómo se saca? Ahí está Así Para que lo puedas Poner así simplemente Si quieres dejar La pantalla Quitar los Joy-Cons Y jugar a esa distancia En esta pantallita Lo vas a poder hacer Este es el Nintendo Switch Es todo lo que Viene en la caja Este es el dock Para conectarlo a la tele Y tenemos todos los cables Señores Pero que nos ofrece Este dispositivo Esta consola Cuando salió Cuanto cuesta Bueno vamos a platicar de ello Bueno señores Las primeras versiones De este Nintendo Switch Salieron en el 2017 Ahorita esta Es la versión Del 2020 2021 Son versiones Que tienen una mejora En la batería Porque la gente Se quejaba De que duraban muy poco Esta es la versión Con batería De más larga duración Que hay En color neón Hay muchísimas Ediciones especiales La Pikachu La Eevee La de Animal Crossing La de Mario O sea Hay infinidad De ediciones especiales Que simplemente cambian El dock Y los Joy-Cons Fuera de eso Es la misma La misma consola Tenemos un buen tamaño De pantalla Creo que tenemos Una pantalla Que es híbrida Es portátil Y es de sobremesa Esa es la La gran diferencia Que tiene Nintendo Con esta consola Sin embargo Hay que hablar De los juegos Porque creo que Ese puede ser El apartado Donde quizá Muchos digan No yo no me la compro O yo sí Porque el catálogo No es muy amplio Y yo creo que Esta es una consola Más enfocada Para niños O jugadores Ya de nicho Que tienen Que están casadísimos Con temas de Nintendo Como Zelda O Mario No sé Algunos de esos Pokémon por ejemplo Porque esos No los encuentras En ningún otro lado Solo en esta consola Bueno vamos a encender Esta consola Señores Vamos a ver Si tiene carga Para empezar Aquí arriba Están los botones Encendido Bajar Subir y bajar Volumen De este lado Tenemos la tarjeta Para el SIM Para la micro SD ¿Por qué? Porque esta consola Solo tiene 32 GB De memoria Es una de las cosas Más criticadas De la consola Porque los juegos Son pesados Entonces Uno o dos juegos Y ya O sea necesitas Meterle una tarjeta Micro SD Afortunadamente Tiene la capacidad De poner De que le pongas Una micro SD De hasta 2 TB Quien sabe Cuanto vaya a costar eso Pero si le puedes Poner eso O inclusive La Game Card Es también Las tarjetitas de memoria De los juegos Para este dispositivo Que son bastante caros Yo estuve sondeando Y para empezar Esta consola Viene sin juegos Así tal cual Y los juegos Por separado Te cuestan Alrededor de mil pesos Obviamente Puedes comprar Los seminuevos Pero si son caritos Y muchas de estas consolas No se pueden Chipear Ni hackear Otras si Yo te recomiendo Que pues obviamente Si no juegas en línea Pues vayas Y busques la manera De chipearla Porque pues al menos Ahí podrías tener Una gran variedad De juegos A muy bajo costo Pero Si Son bastante Bastante caritos Entonces Vamos a tratar De encenderla A ver si tiene carga Si miren Wow Ya está encendiendo Obviamente Va a llevar Me imagino Un proceso De configuración Tendrás que poner Tu cuenta Los joycons Los joycons Miren También aquí Hay suciedad Se sienten No Si se sienten Bastante bien Y efectivamente Miren Hay un proceso En el que tenemos Que configurar La consola Por primera vez Se va a conectar A internet Una cosa Que hay que tener Muy en cuenta Con este dispositivo Es que los joycons Yo ya tuve Una consola De esta antes Les digo Y los joycons Tienden a fallar Señores De tanto movimiento Que estás haciendo así Estos luego Patinan Luego Por ejemplo Me pasaba mucho En el juego de Mario Kart Vas jugando Y de repente El carrito Se iba para otro lado Aunque tu ni siquiera Estuvieras apretando Eso Pasa mucho Pasa bastante Y es algo Que si llega a ser Incómodo La verdad Vamos a ponerle Más tarde Desacoplo Los joycons De la consola A ver Déjenme hacer esto Desde por aquí Vamos a sacar El joycon Porque nos está pidiendo Que lo saquemos Vamos a hacer La configuración Selecciona Seguir con la palanca Izquierda Ok Ok Bueno señores Pues Creo que Así es como Se configura Esta consola Les digo Hay que tener Mucho cuidado Muchísimo cuidado Con los joycons Porque Después de un tiempo Si son bastante Frágiles Y todo para esta consola En general Es caro El juego de joycons Porque obviamente No te lo venden Por separado Anda sobre Que te gusta 2000 pesos Creo aproximadamente 2000 2300 pesos Es lo que yo lo he visto Y me parece que si es caro Para ese costo Un solo control Bueno en este caso Pues es lo de los dos lados Porque así es como Te lo venden Pero me parece que si es caro Bueno señores Y sigamos analizando Esta consola Vamos a encenderla Nuevamente Ahí está Ya la hemos actualizado Hay que decirlo La pantalla Son 6 pulgadas Y me parece Bastante buena Es una pantalla Que tanto es touch Como la puedes manejar Con los joycons Creo que 6 pulgadas Me parece Que es una pantalla De buen tamaño En las manos Se siente bien Creo que hace Muy buena sinergia El tema de los joycons La posición Y toda esta situación Me termina No me termina de gustar Francamente Si me gusta bastante Los gráficos Que es una de las cosas De las que todo el mundo Se ha quejado De este dispositivo En comparación Con un xbox Por ejemplo Pues es lógico señores No es la misma potencia Es un dispositivo Con menos potencia No vas a comparar Un xbox El tamaño de un xbox Obviamente Es lógico Que le tiene que ganar Pero este Es el único La única consola Actualmente Que puedes utilizar Tanto en la pantalla De tu casa Como en una pantalla Portátil Y te lo puedes llevar Entonces definitivamente Creo que tiene Un valor agregado Increíble Aun con eso Y los gráficos Pues están bien Son gráficos Al final un poco Más animados Un tipo de Video más animado Las gráficas Así lo hacen ver Se reproduce En el contenido En tu televisión Hasta en 1080 Entonces a 60 fps Está bien Es como tener Un xbox one Normal Que no sea 4k Muchos de nosotros Ni siquiera vemos Juegos en 4k Porque no tenemos Televisiones Que corran 4k Realmente Entonces Creo que está bien Creo que es una consola Con la que puedes pasar Muchas horas divertido Se me ocurren Algunos títulos Como smash bros Como donking con Creo que también Hay crash Para este Mario Todos los marios Mario maker Que está muy de moda Zelda Voy a comprar Zelda Para jugarlo Pokémon también Es un muy buen título Y los gráficos Son bastante Bastante buenos Entonces Es una consola Señores Que en primera Si es muy de nicho Y en segunda Si te la compras No te va a defraudar Y a los míos Esta consola Les encanta Sobre todo Porque también Los joycons Son muy interactivos Por ejemplo En mario kart Tu quitas el joycon De aquí ¿Dónde está esto? A ver Permítanme Tu quitas el joycon Y lo vas manejando Así O sea Realmente El carrito Lo vas manejando Así Y eso es bastante Bastante padre Bastante interesante A los niños Les encanta Entonces Es una consola familiar Definitivamente Puedes comprar más joycons Y enlazarlos Y jugar Más personas En la televisión Entonces Vamos a estarla utilizando Señores Voy a estar probándola Creo que este es un primer vistazo Rapidísimo Nada más Para ver que tiene la consola Y que puede ofrecer La voy a estar probando Durante bastante tiempo La voy a usar Como consola Portátil Para unos viajes Que tengo Y también En sobremesa Y te voy a contar La experiencia De si vale o no vale la pena Ojo Viene la siguiente versión Y cosas que hay que comentar De esta consola Es por ejemplo El precio Bueno Cuanto vale Cuanto vale una consola De estas Depende de donde la compres En Amazon Están en 7300 7500 pesos Aproximadamente Que serían 360 dólares 380 dólares Aproximadamente En Walmart Están más o menos Al mismo precio En Mercados Están un poquito Más baratas Yo esta la compré Por el Marketplace De Facebook Y me costó 6000 pesos 6300 pesos Aproximadamente Completamente nueva Sellada Y con 11 meses De garantía Ya lo saben Entonces Me parece Que es un Muy buen precio Ya se anunció Ojo Ya se anunció La siguiente versión Del Nintendo Switch Que va a tener Una pantalla Más grande Y que Definitivamente Va a ser una pantalla OLED Entonces Esas son las dos Mejoras que le ponen Pero por ejemplo Han salido ya En algunas páginas Que va a traer Sí pantalla OLED Pero no va a traer Una nueva CPU Ni va a tener Más memoria RAM Entonces Prácticamente Va a ser lo mismo Pero solamente Con una mejor pantalla Pues para Sumarse Y meterse el barco De los 4K Entonces Creo que por eso Esta va a seguir valiendo Muchísimo la pena Sobre todo por el costo Porque la nueva Va a salir bastante Más cara Y esta señores No se va a devaluar Tan rápido Y no va a perder Tanto valor Yo las vi en Liverpool Hasta en 9 mil pesos Estas consolas Que vendían a ser 450 dólares Ya me parece Un precio caro Mejor ahorras Un poquito más Y te compras Un Play 5 Francamente Aunque vuelvo a lo mismo Lo que esta te ofrece La portabilidad Es un valor agregado Y es un valor De diferenciación enorme Entonces Pues ahí está señores La voy a estar probando Voy a probar los juegos Igual quizá haga Varios Likes O algunos streams Para ver los juegos Para que vean Como soy un cracazo En este tipo de juegos Y me estaré reportando Con ustedes Gracias a todos Por suscribirse Déjenme todos Sus comentarios De esta consola Si tienes una Recomiendame juegos Porque no conozco muchos Entonces Yo soy Nose de Cell Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!